Yo, Jesús Ernesto Román Cota, mejor conocido como el Negrito, en pleno, en pleno uso de mis facultades físicas y cristales, expreso a través de este testamento, mis siguientes deseos. Antes que nada, le doy las gracias a todos los jóvenes asistentes a las mochadas, al Hotel Marina y a los cinco puestos de trabajo que tengo, pues sin ustedes no hubiera tenido tanto dinero y no podría haber hecho cosas que hoy se las diré. A mi mamá de la Requis le dejo la gran satisfacción de tener un buen hijo, ya que le compré su sala y su refrigerador. Y de igual manera, a mi papá con el resto, el cual le regalé sus navegados de ciclo. Lo que le regalé a mi papá, con lo muy poquito que me gano, estando en la puerta y en la nochada, no me gano lo poquito del robo. A mi amigo, José Sauceda, el cochito, le dejo pagada una letra de su camioneta nueva y un seguro de vida por cinco años. Ay, amigo, qué bonito andar en una camioneta nueva de más de medio millón de pesos. Ah, y se anda buscando el erasmo del Sinaloa disco para que le paguen los cuatro mil pesos de la nochada del día primero. La gente no entiende que no tenemos ganancias. Si le dejo un poquito a la música, por favor. A mi querida, Rocío Naranjo, gracias por haber compartido conmigo muchas cosas. Sí, como las buenas comidas que nos aventábamos, tamajales, pozooles, gorditas y todo. Gracias por mandarme gordito al infierno. Allá te veo, amiga. A mi amiga, la maestra Marreña, le dejo un libro de cómo verdaderamente ayudar a la gente sin andar en política. Cállate eso, por favor. También a mi club de ayuda, Toccolobanco, que de Toccolobanco tiene mucho y lo demás se lo dejo en el aire libre. Les dejo la terraza del sector cultural para que sigan haciendo sus tan aburridos bailes de blanco y negro con su bata y real republic. Eso sí, aunque no se compara con la buena música del baile que organizó mi amigo Jorge Alecto y su club de la amistad. Pero eso sí, muy feos sucesos de mesa, puras no sebuenas, que parecía que estaban en un vivero. Eso sí, los que fueron, aprovecharon y ahorraron su casita. Amigo Jorge, aquí desde el infierno te seguiré apoyando para que seas tú el que siempre organice el carnaval de Toccolobanco. Para así, con los poquitos que tienes de ganancia, siga renovando de carro y espero que este año no te lleve la policía con el año pasado. A la señora Alicia Preciado, antes muerta que bichita, le dejo una urna llena de votos para ver si puede ganar en estas próximas elecciones así, y con el cuento, ya ves que es cierto, que si gana, sigue con su dicho, servir es lo mío. A Mario Rojo, ya mejor conocido como Mario Da Vinci, le dejo las acciones de la empresa de pinturas cómics, para que siga pintando el cuento, pero con colores más bonitos, no esos pedos que está usando. Amigo, guarde esas ganas que traen a ayudar al cuento, porque ya estando en la ceña, ya no le da un gana de nada, si no preguntan al repollo, al güerito, al panchito, al lito de la roventa y un sinfín. También, espero que pronto las autoridades hagan algo para la problemática de esos conos naranja, que jueguen los tránsitos en el padecón, el cual no deja que nuestros visitantes... aprecien tan bonito lugar que tenemos, así que a mis amigos de los tránsitos y policías, les dejo un manual de cómo tratar a gente sin robarle. Piensen, piensen en todos los que tienen sus puestos de vendimia, pobre de mi amigo Héctor de la Pajarera, ya ni chanza de darle que los miembros le lleguen a su dueño, y pues ni para comprar lo que el párritu ha tenido, ese buki, a ese o a esa del Facebook de la reventazón de Topolobanco, quiero felicitar por su noble labor de decir la neta a tanta gente y apoyarme a cuerpo. A la neta y la reventa, mejor conocido como Emily Zixera, a la neta y la reventa, mejor conocido como Emily Zixera, le dejo todo pagado para una operación con el doctor del billar, y así pueda tener sus boobies que tanto quiere. También le dejo un libro de cómo saber expresarse, y déjale andar echando brilla donde no le interesa. Alexis, ahí que anda buscando la Rosita Bojortes, dice que aún le debe a su martel. Acordándome de mi amiga Rosita Bojortes, le dejo un permiso para que ponga un circo, y así mande a trabajar a su marido el payaso. Pues le urge alegrar su talón, que no me queso por habernos lo prestado por mucho tiempo, pero ya le hace falta su manita de gato. También cinco rayos de tela para que mande a hacer nuevos marteles, ya que los que vienen están todos rotos, y cobra muy caro. A Ramón Leiva, mejor conocido como el mono, le dejo una caseta nueva para que venga con las rachas y sus borraderas. Y pues ahora ya le pondremos otro nombre, muriendo lento, por tanta gracia que ahí vende. Y le voy a incluir otra cosa más al mono, le dejo la concesión del nuevo programa Telebono con Mono Chapoy, pues es muy bueno para inventar y agarrar el toque. A los del plato. A la nueva de llano. A la nueva de llano. Le dejo los tamales que vendí en el Baja Pérez, ya que es una mujer muy capaz, pero de cogerse la boya de tamales. A los del plantón de la Pervo Eléctrica, solo quiero decirles que disculpen a mi amigo el Cochito por decir ante los medios de comunicación que no están capacitados para trabajar. Dice, a mí me dijeron. A la abuela del nadal le dejo un carro blindado como el de la Panamericana para que ya no la vuelvan a asaltar y no le quite sus cuntinas. Bueno, pues aquí me despido. Juro que en el infierno ya no seré reculante. Allá le saludo a mi amiga Balacra, doña Toña. Pero como ya me quemé, ya ni siento el ardor. Con permiso, gracias. ¡Ay, ya me quemé!